El Pity, 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 cantalo, 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 que por su derecha va el Pity, centro. Aquí está el colombiano, y está. Ahí va Juanfer. Me va a pasar Juanfer, atención, borré. Martínez. ¡Viva! ¡Va Gonzalo, va! ¡Viva! Se va Prato, lo marca izquierdo a Prata. Toque de Palacio, Fernández para Prato y el Pity. Pelota para Quintero, atención, Quintero. Se viene Martínez para el gol, y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y va el gol de arriba, y gol de arriba. Y el campeón es el club atlético River Play, campeón de la Copa Libertadores 2018. En la final, para los argentinos, más extraordinario de todo el tiempo. River se ha coronado campeón, señores. Villa. River serían Pointos. La Amén. Botafila. ι Mercedes. Valguetri Honey. La Amén. Abguete aquí. Carpe. Para los argentinos, máskehros y a la viceversa. la cesenares cub Guditimás. ¡Gracias! ¡Gracias!